¡Aplausos! Retomó su buen andar boxístico, Alesia Graff. Le otorgamos 10 a la campeona del mundo, Super Mosca de la UIF. 9 a la norteamericana, Terry Lynn Cruz. 86-84 a favor de Alesia Graff. Décimo, décimo, último round. Se va, mis amigos. La cuarta defensa del mundial, Super Mosca de la UIF. Graff de la bielorrusa, pollerita blanca y tanga el tono. Paralese a Graff. Toda de rojo. Terry Cruz. Graff tiene aparte la protección de la localía, pero va a buscar la pelea. Reaparece la contra de Cruz. Se mueve la americana, que sabe que tiene que mover la mano derecha con dibujo de Cruz. Si no, la chance se le escapa. Juego con el reloj. 1-0-2. 1-0-1. Minuto final del match. Está agotada Cruz. Se quedó en lo que fue su gran momento y su gran reacción minutos atrás. La norteamericana carece de réplica. Se ha quedado con un solo movimiento. No aparece el cross de mano derecha, que fue su arma letal, promediando la sexta vuelta. El respaldo físico ha sido importantísimo para el boxeo que hoy colocó sobre el ring de Hamburgo Alesia Graff. Va a buscar la Graff, recto y distancia para la campeona. 7-6 y se va al Mundial, y se va al Mundial. Con ataque de la campeona Alesia Graff va a conservar. Alto, campana y final. Terminó, mis amigos, de la galera sacó una reacción magnífica a Alesia Graff. Y cuando parecía que el Mundial cambiaba de continente, en base a temperamento, convicción, y sobre todo llave y distancia, llave y distancia, pudo frenar a esta, a Terry Cruz, que amenazaba a ser un ciclón. Pausa y el fallo de la pelea.